Y el Espléndido Hotel fue construido en el caos de hielos y noche del polo. Esta cita de Rimbaud es la que inspiró a Dominique González-Foester para su último proyecto. Espléndido Hotel es un nuevo ejercicio escenográfico situado en el Palacio de Cristal del Parque del Retiro en el que se entrecruzan múltiples referencias artísticas. 1887, el año en el que se construyó el Palacio de Cristal, es el punto de partida de esta exposición del Museo Reina Sofía. Recreando las condiciones de esta época, la artista evoca un espléndido hotel del siglo XIX. Un hotel de una sola habitación impenetrable cubierta por objetos que hacen referencia a aquella lejana etapa. La autora del proyecto muestra su entusiasmo al poder trabajar en este marco. A mí me encanta dialogar con este tipo de espacios. Es como trabajar con un actor, así que todas estas arquitecturas tienen características muy especiales. Tienen una historia detrás y forman un contexto que es más estimulante para mí que un espacio más abstracto y más blanco. La artista, en un ejercicio en el que camufla un espacio dentro de otro espacio, invita a los visitantes a pasear entre las diferentes obras que conforman esta estructura, tal y como explica el comisario de la exposición, Joao Fernández. Dominique va entonces a partir de toda esa historia del hogar, va a añadir un espacio al espacio. Va a crear un espacio nuevo dentro del espacio que sigue su arquitectura como un ejercicio de camuflaje. Y va a invitar entonces los visitantes a venir a ese espacio, considerando que ese espacio está cambiado en un hotel espléndido, un hotel espléndido. 31 títulos en varios idiomas, agrupados en las más de 30 mecedoras, adornan las transparentes estancias de este hotel. Diversos autores como Chekhov, Dostoyevsky, Rimbaud o Wells nos teletransportarán a 1887 como si de una máquina del tiempo se tratase. Son los compañeros de un viaje que transforma el Palacio de Cristal en un espacio del pasado que modifica el presente.